Amarekta eskelta Eskelta es de mi coste para... somos... Eskelta, Amarekta somos... ¿Dónde? Eskelta ¿Ves cuando? ¿Ves cuando llevo una llamada? Ah... ¿Tiene que el club? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Carboard switch is the display, it's the flashy icon. I don't think this is the color. Silico. Do we start with the color color color? This color is also color. By the color color, sectioncher has become the color color color. A resolution. This color is also color 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 scripture. de más tarde. Choco 20 dólares y listo, los dientes en los vecinos. Entonces le dieron bastante... Choco 22 millones del hízo. Me dijo que no hay nada en la entrada de más tarde. Pero me dijo que me dije a este doctor. No me dijo que no tengo nada. Pero viene la entrada de más tarde. No había nada, no había nada. La de más tarde ha interesada. No, 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 no. En este caso, el color es el color de la gente. Ya decía, esto tiene que ser un color de color. Cualmente se le pergi del color es un color. Es un color de color, es una gente que hace un color de color como que en esta presente. Nosotros tenemos un color de color. Incluso el display está en el color. Ya ven, ahora vamos a ver. Así que, cuando lo puttingéis, así se lo ponemos a color. Y nos vamos a ver. Se ve como para pagar un poco de color y un poco de color. Luego vamos a poner alguna vez en cambio y luego ir en cambio, entonces, ese es un poco de color y ahora nos vamos a poner 2 puntos a la presión. y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. Pero hay que darlota. En la plaza, el primer que tiene que darlota, la medida que vos deberá estargemos nuevo. Porque muchos los problemas. Por lo que elantería existe, se puede ver. Pero no hay nada. Nada matters. Todas si necesitascias, tu necesitas. Sin duda es necesario. No hay que darlota, no hay que darlota. vävete bien, no hay que darlota. No hay que darlota y no hay que darlota. Ahora vamos a ver si, esa es la opción. ¿verdad?, ¿verdad? Vi me show porque nos quieren ver ¿y me dijo ¿verdad? 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 La primera vez es que no se lepamos ¿verdad? 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 Ahora vamos al Drive I supply IE C&P Así que aquí no entiendo a mi me ponte ¿En serio? Aquí sigamos a mi me ponte fuera de mi C&P Sí, eso es el Pero si te quedamos con la moña, choosing una moña Dejamos que ya iba, podemos verlo en tus manos Seguimos que me soy el mismo que alguien a los C&P Y ya está en línea. Por ejemplo, en línea de un box en línea. Ase me sentía el botón de él. Ahora poníamos un botón de drafting, pero me sentí el botón de drafting. Si les dejamos la森 a la parte y nos díos. Es hora de la parte de drafting. en este momento si no se acabó como una entrada esta es la entrada en la entrada la entrada la entrada la entrada la entrada ahora la entrada la entrada si no se está Eso es bueno y queices. No tienes nada. Bueno, dice que los coches en el boxcar. Hemos que no se ha de un bordo. Llegaríamos por un bordo del bordo, no era más de un bordo chico. No era el bordo de un bordo de un bordo con el bordo. Ejto'o no es el bordo de un bordo y el bordo. Quiero hacer ver. Que se una merda de un concepto. no se dice que la palabra es una forma. Si, es un problema. ¿Para que pueda vernos? No no. Con esta foto, seleccionar esta foto, y estuar dentro de la foto, y sentar todas partes. O sea, si? Más caja y el estanque. los botones, los botones, y así. En este caso, en este caso, es un poco más de la parte 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 de la parte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿HHH ? Si se puede pasar con el Tart 있는데요 El hazlo conini, puedes escribir abrimos take , lepre escribir y escribir lego ya tal vezFC , la la mis présent tenemos ese瞬ë hace sub está mi escribir , es conspiraral, el primero самый ator, la misma que cuenta con el Stern ahí lo puso que pueden escribirische bar, la misma opinということ y son a a a a a a Por ejemplo, hay un objeto de una uftima. En su punto de trabajo,005, hay un objeto de montaje contar en un objeto de montaje. Lo menos negro, hay un objeto de montaje. Sabía, hay un objeto de montaje. Lo que en cuandoяли las montas de montas, hay un objeto de montaje. ¿Potoprera? El objeto de montaje es imposible de montaje. ¿Tenemos que me vamos a hacer? ¿No está el objeto de montaje? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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